Al contrario, sea palabra adecuada, ¿no es así, Bert? ¡Ah, diles cuál es! ¿Quién es? Super Califra, clínico, espialidoso Aunque al oír decirlo suena enredoso Quien lo dice con humide, se cusca talentoso Super Califra, clínico, espialidoso Un ser tímido al hablar cuando era chico, yo Mi padre la marisco, pues un día me pelisco Pero luego la palabra que lo descrito aprendí Más largo verbo nunca oí y se pronuncia así Super Califra, clínico, espialidoso Aunque al oír decirlo suena enredoso Quien lo dice con humide, se juzga talentoso Super Califra, clínico, espialidoso Viajó por todo el mundo oía donde él pasó Quien oía su palabra, al licenciado le llamó A los príncipes y marrajas que solía encontrar Le soltaban la palabra y le invitaban a cenar Supercalifragilístico, espialidoso Aunque al oír decirlo suena enredoso Quien lo dice confiude, se juzga talentoso Supercalifragilístico, espialidoso No puedo decir al revés Pero ya sería demasiado Si la lengua tiene torpe no se debe preocupar Esa hay en la palabra y podan ya recitar Con cuidado hay que usarla porque tiene gran poder Tengo un ejemplo, sí Una noche se lo dije a mi novia Y hoy su madre es mi mujer Una mujer encantadora, claro Supercalifragilístico, espialidoso Supercalifragilístico, espialidoso Supercalifragilístico, espialidoso Supercalifragilístico, espialidoso